Entre tanto, la crisis de la EPS Medimás está afectando no sólo a miles de usuarios en toda Colombia, sino que hoy otros cientos de trabajadores afectados también se están viendo por esta empresa. Pues hay que decir que sólo en Norte de Santander se estarían registrando más de 30 mil trabajadores de Medimás con algunas afectaciones. Pilar Velázquez, ¿qué han dicho estos trabajadores del Departamento de Norte de Santander? Buenas tardes, pues, les contamos que los trabajadores actualmente de Medimás han señalado que saldrán a protestar porque ya han optado por todas las vías de hecho de acudir a los entes de control y directamente a Medimás, pero aún así no les cancelan sus sueldos. Una tercera EPS se va y hoy los trabajadores temen por las millonarias deudas clínicas quebradas y el no pago de sus sueldos. Hemos escrito absolutamente a todos los entes de control, hemos estado en las oficinas del Ministerio de Trabajo de las diferentes ciudades porque esto es una problemática realmente nacional, sólo que en este momento Norte de Santander va a abanderar. Pamplona sería una de las más afectadas en todo Norte de Santander. El sindicato planteó que de no cancelarse, nosotros no podemos tampoco seguir laburando porque igual a la fecha ya hay salarios atrasados y compromisos pendientes desde el año 2017. Cúcuta y la clínica Esimet Lasalle presenta otra grave crisis con Medimás. Veía a mis compañeros de la clínica Lasalle Esimet en este momento que está cerrada y a los cuales supuestamente mandaron a trabajar a la casa les deben ocho meses de salarios. Por esto saldrán a marchar el próximo viernes exigiéndole garantías a los entes de control y al Estado colombiano. La movilización espera conglomerar a cientos de trabajadores del sector salud de la capital de Norte de Santander. No solamente de Medimás saldrán desde la clínica Esimet Lasalle hasta las instalaciones de Medimás en la Avenida Cero, aquí en Cúcuta. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Leonardo Lemus. Les informo Pilar Velásquez para Oriente Noticias.